Ya está grabando, príncipe. Ya está grabando, perfecto, güey. Vámonos, vámonos, vámonos al kirbo. Buenos días, nuestros bandidos, ¿cómo están? Mi resenga. No, ni siquiera estoy yo ahí. Ni siquiera estás tú conectado, ¿por qué, güey? Porque eres tú el que nos va a llevar a la victoria, ¿no? No, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Vas tú. Ay, perfecto. Ok. Vamos a hablar de Kirby, güey. Güey, no hemos sido, ¿sabes qué? Es importante, güey. La verga, Daniel, ahora que quieres. Güey, güey, tenemos que ponernos nuestros nombres, güey. Entonces hay que cortar. No, güey, así lo dejamos rapidín, güey. ¿Yo voy a ser Luna? Ah, bueno, está bien, güey. ¿Tú quién vas a ser, güey? Pues, cada vez que me ves, güey. De ella. De ella, claro. Ok, nada más. Vamos a poner aquí nuestros... Nuestros skills más horripilantes. Pueden poner este video en cámara lenta para que vean los... El setup de Daniel. Es horripilante. Es horrible. No lo usen, banda. Banda. No lo usen, banda. Ok. Vas, ya, ya. Me toca, me toca. Ya estoy, te toca. Ya puedes moverte. Ahí está. Claro, claro, claro. Turururú. 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 Estoy traerando Pokémon por si alguien ya lo jugó. ¿Ya lo acabó? Oye, fíjate que me puedo quejar de muchas cosas de este juego, pero la música no. Ni yo. Me gusta más, te confesaré, la música de Alola. Ah, es que está muy padre, güey. Está muy padre. El tema y los instrumentos que utilizan, está muy padre, güey. Pero. Aquí, en Galar. En Galar. Tampoco se quedan atrás, ¿no? Me gusta mucho la música de Galar, güey. De repente hay temas que dices, órale, pues, qué onda. Me gusta mucho el del Gym Challenge. Es el mejor. Espera, 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 espera. Ay, verga. Sí, siento que estoy en un como evento deportivo. Está cool, está cool. Bueno, este no es un video de Pokémon, es de Kirbo. Pusiste la rola de training, güey. Debemos de poner una chida. Pueden saltarse al minuto, al minuto qué, güey. Al minuto ninguno. Ok, aquí, pero le vamos a poner. ¿Cuál es la de Tim? ¿Wormed Rays? ¿Cómo cuál? Sí, claro. Perdóname, perdóname, príncipe. Someday my prince will come. Vesto canción. Estás tú. Boom. ¿Sabes qué? Debimos de agarrar uno con plataformas. Bueno. Sí, pero bueno. Vámonos así. Con el Kirbo. Tú eres el OG Kirbo. OG. Y yo soy el otro OG Kirbo, güey. Darko Kirbo. Darko Kirbo. Sí, señor. Yo soy de rancho. Ok. Vamos. Bueno. Vámonos con las... ¿Me das control? Sí. Ay, perdón. Lo que hace Kirbo a Kirbo, ¿no? Lo que hace Kirbo. Kirbo es especial. ¿Por qué? Muchas cosas. Porque brinca seis veces, güey. ¿Cuántos brincos tiene, Daniel? Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y se cae a la verga. Ahí está. Que es cuatro brincos más que la mayoría de los personajes. Y tres brincos más que Pete y Dark Pete. Ándale. Y tiene los mismos brincos que Jigglypuff y este Metanai. De Dede. Ah, de Dede. De Dede tiene cinco. Ah. De Dede tiene cinco. Ok. ¿Qué más hace a Kirbo? Kirbo tiene una peculiaridad muy padre. Y es que es chiquito, güey. ¿Qué? Pero sí puede, güey. Sí puede. Es muy chiquito, pero sí puede, güey. Entonces, en el momento en el que tú haces que Kirbo se haga chiquito. Eso es con Crouch. Ajá. Su hitbox disminuye cañón. Para probarlo, desarrollé esta nueva técnica. Desarrollala. Desarrollala y enséñame. Agárrala. Ok. Ok. Ahora necesito... Ay. No activé mi invencibilidad. Espérenme tantito. Lo esperamos al señor. Ahí está. ¡Ay! Justo cuando se fue. Perdónenme. Pero... Miren. Otra vez. Otra vez. Dani la va a agarrar. Mira, este es mi hitbox, güey. Este es mi hitbox ahora. ¿Ya viste? Sí. Hitbox, hitbox. Se hace súper chiquito Bandamax. Entonces... Cosas como los blasters de Fox. O... Creo que el de Wolf incluso le pasa encima. Flechas. Flechas. Espadas. El Falcon Punch. Sí. El Falcon Punch le pasa por encima. Terry. Terry completo le pasa por encima. Entonces... Lamentablemente no es como otros Crouches o... ¿Qué se llama Crouches? Ajá. Que puedes moverte. Sino que este se queda ahí. Precisamente porque está... Está roto, ¿no? Estaría muy roto, ¿no? Estaría muy rotísimo. Bueno, esa es una de las peculiaridades. ¿Qué otra, Hernán? Pues yo diría que hasta ahí. Tiene buena movilidad aérea, pero no es como exclusivo de él. Ajá, no es... Creo que la mejor movilidad que la tendría Jiggly. O sea, comparándolo con Jiggly. En Floatiness, ¿no? Ok. Y yo creo que sería todo. De las peculiaridades de Kirbo. Tiene una en particular que ya todos conocen que es su habilidad de copia, pero vamos a hablar de ella durante los especiales, ¿va? Claro que sí. Ok, perfecto. Bueno, vámonos con los Teals, chavos. No, 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 ¿cómo crees? ¿No? Vamos a empezar. ¿Con jab? Con jab. Pégame, Hernán. A ver, tú pégame a mí para ver la cantidad de golpes que tiene el jab. 12 golpes. 12 golpes. 9 de daño. ¿Para qué lo utilizas? ¿Es seguro un escudo? Sí, pon tu escudo. Porque hace un knockback hacia el personaje, entonces te lo aleja. No te deja suficientemente cerca para ser como castigado de inmediato, ¿no? A menos que tenga como una espada o algo así, sí te puede pegar, pero pues para eso tú tienes The Crouch. The Crouch. ¿Qué tienes que empezar a incorporar en tus movimientos si quieres usar a Kirby eficientemente? Ajá. De hecho, vamos justo a eso. Vamos a hablar de los especiales. Ok. Ok. El especial de copia, Kirby se traga al personaje, se vuelve invencible un segundo, y le copia cualquier habilidad que tenga. En este caso, pues como yo soy Kirby, pues... Kirby tiene el mismo número de jugadores en habilidades neutrales. Así es. Además de la suya. Ajá. Entonces, absorbe la habilidad, y no solo eso. Si tú tuvieras una habilidad y yo te hago esto... Ajá. Te la quedas. Te quito tu habilidad y me la quedo yo. ¿Quieres que saca con otro personaje o así estamos bien? Ay, Dios mío. Uy. Uy. Tenemos una llamada en el... Es sido llamado, pero pues... En producción. No sé quién sea, pero ¿sabes qué? Ha de ser Coppel. No vamos a pelar ahorita, ¿verdad? Porque estamos aquí. Ok. Esas son las habilidades de copia. Ahora. ¿Qué tal? Uf. Marro, papá. Marro. Ah, espera. Antes de que continuamos con el marro... Dime. Puedes hacer dos cosas. Puedes tragártelo. ¿Cómo te lo tragas? Hacia abajo. Hacia abajo o con B, otra vez. Te lo tragas y absorbas la habilidad. O puedes sacarlo con trayectoria... ¿Trayectoria qué? Horizontal. Ajá, con A. Con A o con tu stick. Ajá. Entonces, el daño que haga el personaje cuando lo saques así... Va a depender del tamaño del mismo. O sea, los grandes, como Bowser, hacen más daño que los chiquitos como Pichu. Ajá. Y no solo eso. Es una herramienta luego que utilizan para matar. Por ejemplo. Ven acá. Ven. Ah, no voy a regresar. Ahí está. Sí, regreso. En fin. Sí. Ven, vente a este lado. Ponte a este lado. Ahí está. Abriéntame. Ahí está. Hay algunos que tienen una muy mala recuperación. Ajá. Y puedes explotar eso de ellos. Eso. Así. Lo lanzas. Miren la distancia que te hace viajar. Ahora, si tuviera más daño, ya no regresaba. Lillumac no vuelve, ¿eh? Entonces, se llama el Sockencock. Por si lo quieren implementar en su diccionario. Es como un kidnap. Ok. Ok. Entonces, continuamos con el resto de los especiales. Estábamos hablando de... Este. Pero ahora vamos a hablar del Marro. El Marro es muy padre. Tiene unos frames de invencibilidad cuando lo sueltas. Así es. Se vuelve azulito. Creo que... Vamos a ver si lo pueden ver. Lo puedes displayar, ¿no? Sí. Ahí está. Display. ¡Oh! ¿Vieron? Ahí está. Se vuelve azul un momento. No solo eso. Si lo mantienes mucho tiempo cargando, empieza a tomar daño. Que es cuando se lo echa en la espalda. Ajá. Empieza a quitarte 1%. Pero hace muchísimo más daño. Mata. Y por supuesto mata. Rompe escudos. No es una opción tan segura, evidentemente, porque tiene muchas frames de... De este... De... Cooldown. ¿Cómo se llama? Ajá. Eh... Ending lag. Ending lag. Ajá. Entonces, utilícenlo cuando... O sea, cuando el oponente no se lo espere. Cuando estén seguros que van a acertar. Para cazar rolls. Para cazar rolls, exacto. Y para también como edge guarding tool. Si ves que está girando mucho hacia adentro tu contrincante... Espérame, espérame. ¿Otra vez? Ay. Si ves que está... Lo haces así. Ay. ¡Pum! Es principalmente para cazar rolls. Ajá. Por la habilidad que tiene para voltearse. Es como el puño de Ganondorf. Ajá. El Warlock... Ah, no. Warlock Kick es otro. ¡Ah! Puedes voltearte y puedes saltar. También. Puedes dar un brinco pequeñito. No tus seis brincos usuales, por supuesto. Ajá. En el aire hace menos daño, pero gira. Mira. ¿Lo viste? Ajá. Lo puedes hacer también desde el aire. O sea, haces tus brincos... Y te mueres. Ahí está. Entonces, úsenlo con mucha discreción. ¡Ah! ¡Pah! Es uno de los movimientos que yo creo que más gusto da a pegar. Sí. Pero tampoco es tan sencillo. Ajá. No está fácil. Es como un... Un Falcon Punch. Ándale. Sepan cazar. Sepanlo. Va. Perfecto. Vámonos con el Down Tick. Ay, no. Perdón. Con Up B. Up B. Como estabas haciendo. Es una herramienta de recuperación. Si ya te acabaste todos tus saltos. Haces... Y recorre buena distancia en vertical, ¿no? Sí. No solo eso. Lo puedes mover hacia adelante o hacia atrás. Ajá. Exacto. Si ahorita no hago nada, vamos a ver la comparación. Y hace... Hace esto, ¿no? En su lugar. Y hace drag down. O sea, sube y baja el personaje. Sube y baja el personaje. Si lo haces afuera del escenario, puedes spikear. Ah, y además es proyectil. Ajá. Saca una ola de energía de la espadita. Oh, hablando de... Dime. También... Ah, sí, voy. Kirby se come proyectiles. ¿Con su habilidad de copia? Se puede comer proyectiles. Miren, lo podemos probar incluso con objetos. Con un blaster. Disparame. Te voy a aventar esta cápsula. Mmm... Y se cura vida. Ajá. Cualquier cosa lo puede... Lo puede comer. A ver el bobón. Ah, sí. Pero... Es que esto es bien importante. Hernán. Pro... Pro combo. Cuando come explosivos como son las bombas de Young Link o... Alguna granada de Snake. Le causa indigestión, güey. Este... Le causa indigestión y se lastima. No es tanto como el daño que haría la bomba, obviamente. Pero... Pues sí se lastima un poquito. ¿Va? Eso no está chido, banda de Skirbo. Ok. Bueno, eso... Ya cubrimos varios. Este tiene drag down. Lo puedes mover hacia adelante o hacia atrás con tu stick mientras estás en el aire. Este... Sirve para recuperarte y para spikear. Pero si no lo sabes, spikear, te va a pasar esto. Sí, no. Puede que dices, no, no mames, sí llego. Y pues que no llegas. Ah, puedes cometer algunos suicidios por culpa de este movimiento. Ajá. El chiste es que nada más tengas cuidado y estés consciente de... De que una vez que lo hiciste ya te comprometiste. Sí, por supuesto. Sí. Tiene mucho compromiso ese... Ajá. Ese movimiento. Bueno. Ya nada más nos falta... Down tilt. Down tilt. Down tilt. Tú y tus down tilt, güey. Te maman los down tilt. Es que los tilt son mi vida. Una de las habilidades más reconocibles de Kirby... Y la favorita de los que acaban de iniciar el juego, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos personas... Bueno, muchas personas que acaban de iniciar el juego y que dicen, güey, no sé a quién agarrar. A Erna, Kirby, ¿por qué? Porque ven que es difícil que lo tiren porque vuela. Vuela. Y por esta madre. Entonces todos se la pasan haciendo, ¿qué, güey? Esta madre. Se suben lo más rápido que puedan. Kirby se transforma... Se transforma en varios, este... En varios objetos. Este es el clásico movimiento que él hace dentro de sus... De sus... Juegos. Este... No recuerdo de dónde es. También tiene una... Ese es un cofre de... De la leyenda de Zelda Breath of the Wild. Y ese es este... Se me fue el nombre de la piedra de... De Mario Bros. Ah, el... Tuak. No, ese es el de... No, este. Tomp. Algo así. Bueno. En fin, tiene varias skins. Todas hacen el mismo de daño. Sí, no se preocupen. Por eso no son como los... Turnips de Peach. Ajá. También tiene la bola de picos. Ok. ¿Para qué se usa? Lo puedes cancelar en el aire. ¿Volviendo a apretar qué botón, Daniel? El botón B. El botón B. Especial. Si estás en el aire... Lo puedes volver a apretar. Y esto sirve para engañar al contrincante. Es un movimiento que se respeta. Sí. Por el hecho de que... Pega muy fuerte. Es un kill move de Kirby. Pero también... Lo puedes utilizar como mix para tu recuperación. Lo puedes hacer cerca del ledge. Para quitar a cualquier persona. Y también para agarrarte. Puedes intentar ocuparlo como edgeguarding tool, ¿no? También. Y si ves que tratan también de recuperarse. Lo puedes hacer cerca. Lo puedes utilizar tú también para recuperarte desde arriba. Con personajes que te salen a cazar cuando estás abajo. El chiste es que hagas una mezcla de todas las habilidades que tiene Kirby. En su movilidad aérea para poder recuperarse. No ser tan predecible. Porque todos hacen esto. Ja, ja, ja. Sí. Entonces tienes dos herramientas. Up B y Down B. Dependiendo de cómo te quieras recuperar. Según el personaje contra el que estás jugando. Así es. ¿Qué desventaja tiene ese ataque? Pues... Si... Si te están pegando, por ejemplo, con algún multi-hit. Por ejemplo, la espada de Young Link. Que es multi-hit. Con, por ejemplo, este Down. Down Air. Down Air. O con el jabcito. Si haces mal tu salida. Si no esperas lo suficiente. Te pueden lastimar. Pero no vas a estar dentro del cofre para siempre. O dentro de la bola de picos. Tienes un tiempo. Como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete segundos. Ocho segundos. Aproximadamente. Desde que haces el movimiento. Entonces, la persona que sepa cuánto tiene que esperar. Vas a ver en qué momento empezar a hacer el movimiento. Para poder castigar la opción que tomaste. Así es. Muy bien, Daniel. Excelente explicación del Down Tilt aéreo de Kirby. Kirby me gusta mucho. Está muy bonito, güey. Es el hijo de Sakura. Por lo tanto, es mi hijo también. Bueno, vámonos con los Tilts. Ah, quiero iniciar con el más importante. Ese era un smash. Este. Este es Down Tilt. Y Down Tilt es la herramienta por excelencia de Kirby. ¿Por qué, Hernán? Por la distancia que recorre. Porque es rápido. Por la distancia. Porque es rápido. Y porque tira. Puede hacerte tropezar. Y eso te pone en Tech Chase Situation. ¿Qué significa eso? Que te van a poder perseguir. Ahí está. O sea, ¿vieron eso? Todos los personajes tienen una animación donde se caen. Ajá. Todos. Entonces, tienes que aprender a saber cuál. Esa es la de Kirby. Se queda sentadito. Cada uno tiene su habilidad de... Perdón, su animación de estar caído. Y principalmente los Down Tilt son los que la provocan. Lo que tú tienes que hacer como Kirby es meter Down Tilt hasta que el contrincante se caiga. Y una vez que ya conoces su animación de este... De tropiezo, de caída. Ajá. Es entonces que tú ya eres capaz de meter otro movimiento que tú quieras. Lo puedes seguir con un Dash. Digo, con un Dash. Con un Jab. Con un Smash. Con un Grab. Ajá. Según sea el caso. Ajá. Porque conforme empieza a haber más daño en el contrincante, ya no conectan todos. Exacto, sí. Y cuando ya no conectan todos, ya no puedes hacer las mismas cosas. Tendrías que esperar. ¿Vieron? Ajá. Al segundo ya se alejó. Ya no puedo continuar. Que tendrías tú que moverte, tú que correr para alcanzar al contrincante porque lo empujaste ya bastante lejos que si tuviera menos porcentaje. Ahora, lo mismo. Si ya... O sea, si puede que ya tenga daño y lo logras tirar, ve directo al Smash Attack. Porque lo va a matar. Ajá. Ajá. A menos que sea super heavy. ¿Ok? Es el combo al que vas a tener que ir de Kirby. Ajá. Es tu Bread and Butter, como le dicen. Vas a ir hacia el... Bien espiceado. Y empiezas a hacer tus combos de Down Team. Ok. Tiene más Bread and Butters. O... Pan y mantequilla. Ajá. Pero ahorita vamos a hablar de ellos, ¿va? La mayoría parten a partir de... Parten de sus tilts. ¿Ok? Es la patadita de Kirby. ¿Qué es eso? Es el Side Tilt. Ajá. Tiene un buen de rango, pero no tanto como... ¿El Down Tilt? Ajá. Tiene unos frames más por la animación. El Down Tilt. Este movimiento es muy rápido. Tiene una buena distancia. Pero, a diferencia del Down Tilt, este empuja desde el inicio. Ajá. Entonces, no te sirve para hacer cierto tipo de cosas. Como los combos normales, ¿no? Es para sacártelos de encima. Es como una... Get Off Me Tool. Ajá. Y los... Si te están pegando, lo puedes utilizar. También lo puedes utilizar para castigar algunos movimientos. Como Dash Attacks, Wiffeados. Ahí está. Y los... Lo golpeas al enemigo. Va a salir hacia un lado. Y, pues, puedes tú o recuperar el neutral del juego o, pues, lanzarle algún proyectil para quitártelo de encima. Claro. Va a depender de lo que tú quieras hacer en ese momento y de tu mind game. Ahora, esta patadita se puede angular. Ajá. Hacia arriba, a un lado y hacia abajo. A ver. Vamos a hacerlo en el Edge. En el Edge sirve precisamente para... Intenta hacerlo con el ángulo. Ándale. Ay, no. Ese fue el Dantil. Que también funciona. Ajá. Ok. Pégate ahí. O bueno, yo... Voy a pegar. Voy a pegar. A ver, ahí está. Ah, no me está saliendo. Ok. Ahí está. Ahí está. Ok, perfecto. Le pega... Gracias al cielo nos salió no tan... No después de veinte veces. Uf. Le pega en la esquinita al personaje que esté agarrado si no se ha subido. Ajá. Lo que puedes hacer es trompearlo para que se salga del Edge. Y la segunda vez que ya esté él subiendo ya no va a tener la invencibilidad. Oh. Entonces, pro gamer move. Pro gamer move, pro tip, güey. Sí. Es muy padre esa... Bueno, este... Este tilt para quitártelos de encima. Ajá. Vamos con el de arriba. Uf. El de arriba es muy padre porque convea a sí mismo y te permite hacer otro tipo de movimientos para generarle más daño al contrincante. Por ejemplo. Hazme tus combos. Y luego empezamos con uppers y demás, ¿no? Así es. Empiezan... Puedes iniciar una situación de jogleo. En este caso con Kirbo. ¿Vieron eso? Ajá. 43 de daño. Hernán es muy bueno haciendo ese tipo de combos. Puedes, de hecho, si me lo permites, puedes empezar así y luego te volteas y lo sigues así. ¿Me explico? Sí. Muy importante en este juego practicar el turnaround. Ah, sí, claro. El turnaround es la habilidad de los personajes para moverse así. Pam, pam. O sea, lo está viendo de un lado y luego se voltea al otro. Un, dos, tres, cuatro. Y lo sigues con un aéreo y demás. Estamos demostrando esos combos también utilizando a un Kirby. Sepan que Kirby es un personaje que... Chiquito. Es un personaje chiquito. Y ligero. Es un personaje muy ligero, de los más ligeros del juego. Y entonces... Con los combo foods, que son los personajes más grandes, como Bowser, como Donkey Kong, estos movimientos entran un poco más... Consistentemente. Ajá. O sea, llega el momento en el que, por ejemplo, ya no le puedo hacer nada yo a él. Porque además flota mucho este personaje, ¿no? Ajá, no. Entonces, ya no puedo seguir mi combo a menos que yo salte también. ¿Ya vieron? Pero personajes de pesos medios no deberían tener problemas para seguir esos combos a porcentajes bajos, ¿no? Sería con personajes chiquitos, como Pichu, como Kirby, como Kirby, como Pikachu, Jiggly, Squirrel. El Squirrel a huevo. ¿Ok? Muy bien. Cool. Ahora vámonos con... Ya cubrimos los deals. Vámonos con los Smash Attacks. El Smash Attack... El Side Smash de Kirby es muy padre porque tiene distancia. Te impulsa. A ver, hazte para allá. Claro. ¿Y si le doy? Ajá, tiene una Sweet Spot y una Sour Spot. En la Sweet Spot pega como con 19, me parece. 18. 18. Y en la Sour Spot, o sea, que es cuando el movimiento ya se está acabando. A ver, otra vez hay que espaciarse bien. Como que por aquí yo creo. Ajá, a ver. Ay, casi. A ver, quédate ahí. Pega con... Ah, mira, ya casi llegamos a 19. Pega con 17, más o menos. Para que ya no tengamos que seguirlo probando. Recorre una distancia y eso es muy padre por si huifean movimientos los personajes. Vas a esperar a que caiga mal, por ejemplo, con un aéreo y pum, entra el golpe. Eso es muy padre. Te permite castigar movimientos que muchas veces se fallan, como por ejemplo el down air de Link. O diferentes movimientos que comprometen al personaje cuando está cayendo y quiere a fuerza caer sobre ti. Como yo, ¿verdad? Como Yoshi. Ok. Ok. F. Va. Hablamos de... Vamos a hablar de Up Smash. Up Smash me parece que atraviesa... ¿Plataformas? No lo sé. Creo que la patita la más atraviesa. Ok. Up Smash sirve para matar. Es una herramienta para matar. Todos sus Smash matan. Eso es muy padre. Sí. Pero Up Smash sale un poquito más rápido. ¿Que el F Smash? Ajá. Pero creo que hay que tener cuidado porque... Hay una parte al final del movimiento que creo que no pega. Déjame... Ah, no. Sí pega. Pega, pero no tan fuerte. Es el... A la Sour Spot. Sour Spot. Ok, de frente, 18. Si te da con la parte de atrás, 15. Y si se dan cuenta, la trayectoria... Cambia. Cambia. Entonces ya no mata. Miren, es hacia arriba. Oh. Y este es hacia un ladito. Ajá. No recorre tanta distancia, entonces... Son bastantes puntos de porcentaje. Procuren... Exacto. Hacerlo de frente, ¿no? Hacerlo de frente. ¿Para qué me sirve? Si me quieren atacar desde el aire. Así es. A ver, voy hacia allá. Me sirve como anti-air tool. Igual que el up tilt. Ajá. Y también me sirve como opción afuera de escudo. Ajá. Por lo rápido que es. También este, madre. Ah, sí. Ok. Ok. Vamos a... Ya cubrimos. Up. Side. Nos falta down. El split. Es muy padre porque te permite matar en la orilla. Miren el, el, el knockback que tiene. Casi vertical. Ajá. Es hacia los lados. Entonces mata cañón este movimiento. Es, es mi herramienta asesina del kirbo. Sí, así es. Y también sirve para hacer two frames, me parece. Ajá. Por... Si ruedo, también te podría servir. Ajá. ¿Por qué? Porque golpean los dos lados. Y porque tiene, este... Un... Un hitbox que se extiende un poquito más porque está girando. Entonces, como a... ¿Qué porcentaje empieza a matar? Ponme como a 100. Que también tengan en cuenta que Kirby es muy ligero. Ajá. Pero... Puede que no mate, no sé, a un Bowser. A 100. Pero si te permite ya, por ejemplo, con un Bowser, ponerlo en situación para matarlo. Sí, ya no regresa, ¿no? Ajá. Quizás con un poco más y en la orilla. Bueno, eso estuvo completamente cargado. Estuvo totalmente cargado. No lo cargas todo. Ahí está. Eso salió al... Al 90 mata a los chiquitos. A los chiquitos. A los más grandes. Este... Yo creo que sí se va a tardar un poquito más. Vamos a hablar de los aéreos. Este es el más importante de todos. Porque mata. Tiene un... Un... Este... Una hitbox que se queda en el aire. Y miren esa... Esa... Ese knockback. Es bastante... Alto. Y golpea como... Como si estuviera en... En curva. Ajá. Es... Es una excelente herramienta para quitarte los de encima. También te sirve para salir de escudo. Por lo rápido que es. Y... Estás en el escudo, haces tú... Y... Como estás en el aire. Este es el neutral. Puedes moverte. Te puedes mover hacia atrás. Te puedes mover hacia adelante. Y... Es una excelente herramienta. Y no puede ser. Mata. Así es. Ok. Aprovechen... Perdón, perdón. Que te interrumpa. Aprovechen mucho la movilidad aérea de Kirby. ¿Vieron eso? Así es. Estábamos en medio del escenario. Entonces... Vamos a bajarte tantito el daño. Por favor, güey. Sí. No puedo más. Ok. ¿Cómo lo puedo utilizar? Ya les dijimos. Afuera de escudo. Pero... Y también lo puedes utilizar dentro del stage para bajar. Para bajar. Y puedes seguir con alguna otra cosa. ¿Cómo qué? Bueno. Este es el iniciador de combos número uno de Kirby. Porque... Te puede... O sea, si lo... Si lo utilizas para bajar. Te sirve para iniciar combos con grab. Para iniciar combos con los tilts. O sea, si te los quieres quitar de encima. No sé, por ejemplo, que tenga unas... Saque el jab, por ejemplo. Voy. Espérame. Quería sacar... Quería sacar el... Ah, ok. Ahí está. Lo vieron. Lo tiré. Lo pude haber continuado con un smash attack. Ay. Es que... Bueno. Ok. Ok. Depende de cómo caigas. Vas a salir hacia adelante o hacia atrás. Pero también puedes sacar los jabs. Ajá. Bueno, es más confiable de los tilts, aparentemente. Ajá. Pero con los tilts por la distancia que tienen. Ajá, exacto. El jab, pues miren el bracito que tiene Kirbo. Ok. Sí. Sí. Kirby en sus... En su jab y en sus grabs no tienen tanto rango. Ya me salió. Ya te salió. Ya le salió. Ya me salió. Pero... Ajá. Los jabs y los grabs de Kirby no tienen tanto rango, pero salen muy rápido. Y tienen, este... Pues unas opciones que incluso matan. Ajá. Ok. Vámonos con... El... Ah, el backer. ¿El vaquero? El vaquero. Vaquero va a ser la herramienta que utilices para realizar presión dentro del stage. Entonces, no tanto tu forward there, porque tiene un como end lag. Además de que tiene múltiples hitbox. Ajá. Es multi-hit. Es multi-hit, pero la herramienta por excelencia para hacer presión dentro del escenario va a ser backer. Ok. Ok. ¿Por qué? Porque es corto, porque no tiene ending lag, porque sale impresionantemente rápido, como dijo Hernán. Y pega duro, porque mata. Es una herramienta para matar. Y como todos los backers, ¿no? De este juego en específico. Ahí está. Pega duro. Y ya vieron el knockback ahí. Ahí se quedó. Ok. Ahora. Eso es cuando estás en el escenario. Pero cuando ya, en el escenario, bueno, en el stage. Ya cuando sales, el forward there es tu mejor amigo cuando sales de escenario. ¿Por qué? Porque la animación le da unos, este, pues, un rango más grande al Kirby. Así es. Más de un golpe, por supuesto. Entonces puedes fallar el primero, pero los segundos van a entrar. Vete. ¿A dónde va? Acá. ¿Ya vieron? Ok. Me pueden matar. Con el backer. Ajá. Pero. Y como Kirby tiene más de un. Creí que yo era el otro. Como Kirby tiene más de un salto, es muy seguro que regrese, ¿no? Entonces no se preocupen tanto por eso. Ok. Es family friend. Family friend para todos, güey. Ok. ¿Qué más? Ah, este es de mis favoritos, güey. ¿Cuál? Ah, down air. Down air da, ¿cuántos golpes? Siete en el aire. Seis en la tierra. A ver, en el aire. Siete en el aire. Y seis en la tierra. Ahora aquí hiciste un fastfall. Cinco, seis. Había salido seis antes. Había salido seis. Entonces, utilicenlo a discreción porque sí quedas con un ending lag al final. No sé si ya se dieron cuenta que hay una animación donde se extiende como que la tierra y Kirby todavía tarda en subir. Entonces, si lo wifeas, se te puede castigar. Pero también es buena entrada, si lo conectas todo, es buena entrada para seguir con combos. Puedes seguir un up tilt, por ejemplo. Y empiezas. O un up smash, inténtalo. Ya cuando está en kill por cent. Ah, exacto. Si logra entrar, ya está muerto ese personaje. Ok, entra aquí. Up tilt, up tilt. Forwarder. Ahí me tardé yo, pero es como una idea, ¿no? Ahora hay otra situación. ¿Me caigo? ¡Oh, no! Aquí como somos dos Kirby's, güey. Fue un muy buen ejemplo ese. El down air de Kirby tiene drag down. O sea, va a mover al personaje al que se lo está haciendo hacia abajo. Y también, bueno, el ejemplo que tuvimos hace un momento fue el de... ¿Cómo se llama? Que el up air... ¿Up special? Sí, el up special. Tira. Tira. Ok. Voy a dejar tantito a Hernán explicando más acerca del down air. Vuelvo en un segundito. Daniel tiene que ir a cagar, aparentemente, ¿no? Más o menos. Está bien, está bien. Perfecto. Acerca del down air. Cool, cool, cool. Ok. Nunca me hubiera quedado solo en cámara, BandaMax. Perfecto. Habíamos dicho el down air. Tiene siete golpes en el aire, seis golpes en la tierra. De hecho, debería utilizar el control de Daniel. Ajá. Y puede seguir con tilts. O con smash attacks. Depende del porcentaje. Puede seguir con un up smash. Vamos a ver. Uy. O con un... Incluso un down smash. Si me saliera estaría chingón. Ok. Perfecto. Ok. Cool, cool, cool. Va. ¿Qué más podemos hablar de Kirby? Kirby. Oh, por supuesto. Una de las principales herramientas de juggleo de Kirby. Además de su up tilt. Ya cuando un personaje... El personaje tiene daño acumulado. Puede seguir con el up air. O aéreo hacia arriba. Por ejemplo. Digamos que caes con down air, ¿no? Puedes seguir tu hilo de up tilt. Puedes seguir tu hilo de up tilt. Y continuar el juggleo con tus ataques aéreos. En este caso. Estamos hablando del upper, Daniel. Ah. Muy bien. La herramienta de juggleo de Kirby, güey. Ok. Ya estamos dentro de los... ¿Estamos dentro de los combos? Pues, no necesariamente. Estaba mostrando... Cómo... Cómo se puede utilizar el... Ay, bebé, tome. Ay. Perdón, es que... Es que el niño. Perdón, es que el perrito de... ¿Quieren verlo? Aquí está. Está bien guapo el niño. Ya valió mi contra. Ya valió madre. Pero ahí está. Este es el bebé toven. Mascota oficial. ¿Del canal? Es main canelita. Este... Lo queremos mucho. Ya está bien viejito. Ya no ve. Ya no oye tampoco. Le gusta dar besos. Como yo, güey. Le gusta dar besito. Ay. Y le gusta la compañía. Entonces, este... Siempre que hacemos videos... Aquí está. Como que escucha y dice... Ah, huevo, güey. Sí, no lo había pensado. Y entonces ya... Él juzga, ¿no? Los... Los combitos que hacemos. Ya estábamos en óper. Así es. Este... Herramienta de jogleo, ¿no? Por supuesto. Es lo que yo les había dicho. Y lo puedes... Lo puedes hacer bajando. Sí. Ajá. Cool, cool, cool. Pero en la... De espaldas. Falling óper. Ajá, porque creo que de frente no. Ah, no, sí. Está bien. Pero es... Es diferente. ¿Viste? Así es. Hice un combo de 40. Entonces, ¿cómo lo hice? Tardé en caer con óper. Ajá. Tilt. Y después hice el... 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 Forward air. Ok. Ya cubrimos los... Aéreos, ¿no? Los aéreos. Y los especiales. Ya... Ya les hablaste de cómo este mata así cañón. Así. Pues... Es algo que ya les habías dicho, ¿no? Sí. O sea, te arrastra hacia abajo. Personajes con recuperación mala. Va. Ya valieron madre. Kirby siempre va a regresar por la cantidad de saltos que tiene. Y por su... Esa cosa. Especial. Perfecto. Pero los demás no. Ajá. ¿Qué tan bajo puedo ir? Como tu vida. Como mi estado emocional. Así de bajo. Hasta abajo, güey. Perfecto. Mi autoestima, güey. Ahí está. Representación visual de mi autoestima, güey. Espérate. Cállate. Y luego llega la vida. Y ya no subes, chavo. Y ya no subes, güey. Ok. No se depriman. Usen a Kirby. Ajá. ¿Qué más? Ok. Ah, pues... Si acaso el dash attack. El dash attack es un movimiento que compromete muchísimo como varios de los que tiene Kirby. Ajá. Tiene daño de fuego. ¿Qué significa esto? Que puede matar a... ¿Cómo se llama? Que puede hacer explotar explosivos. Ajá. Como la bomba de Link. Las otras bombitas también. La granada de banjo, me parece. Si entran en contacto con fuego, las hacen explotar. ¿Qué pasa con este movimiento? Hazlo hacia mí. Este, se puede castigar. Ajá. Es como el Fire Blitz. Una versión chiquita del Fire Blitz de Charizard. Entonces, sí puede haber intercambio en el movimiento. Y sí se puede, este... ¿Cómo se llama? Castigar. Ajá. Si no lo sabes medir. Si no tienes buen spacing. Ok. Eh, mata también en porcentajes altos. Hazlo en mi escudo, por favor. Ok. Atraviesa escudo, pero si se dan cuenta, el Ending Lag le permitió a Hernán ir a pegarme. Con su propio Dash Attack. Entonces, con Dash Attacks peligrosos, pues sí te matan. Así es. Ahí no... Ahí tú reaccionaste. Bien, güey, entonces... Pero, porque tuve que bufear el movimiento. Ajá. Entonces, en el momento en el que ya se paró, inmediatamente soltó el golpe. De otra manera me habría pegado, Hernán. Vamos a hablarles de los... De los agarres. ¿Sale? Ok. Ok. Este agarre sirve principalmente para hacer daño. Sí. La mayoría de los combos de Kirby no... Digo, de los... Agarres. Agarres y throws de Kirby no... No te garantizan combos como otros throws. Ajá. Este, en cambio, te garantiza matar, ¿no? Ah... A ver, ponme un porcentaje. Ok. Si hay una plataforma arriba, ahorita no lo hay. Vamos a... Creo que debemos ir a una. Va. Si hay una plataforma... Matas. Sí. Daniel, o más bien, si yo hubiera caído en la plataforma de arriba, sí, sí me mata esa madre. Por el tipo de knockback que es hacia arriba. Ajá. Vamos hacia una plataforma, ¿sale? Espera, antes quiero... Quiero decir algo rápido. Dime. Ay, perdón. No era eso. Te odio, Daniel. El único o principal throw que yo digo que Kirby tiene para hacer el combo... Es el F-throw, o lanzamiento hacia adelante. ¿Por qué? Porque... Ahorita yo estoy en 95, ¿no? Pero vamos a disminuir. Ok. ¿Por qué? Porque ya te deja, tiene el aire. Vean cómo Daniel al final... Ay, lo volví a hacer, perdón. Ok, tú ya estás en el aire, puedes caer con un fair, puedes caer con un downer. Ahorita porque ya me moví. Sí, el personaje hace DI, pues no hay problema. Pero con personajes mucho más grandes. Pero es la bondad del fair también, porque tiene más de un golpe, como ya hemos dicho. Entonces puede que no le des con los tres, le das con uno y puedes continuar y hacer otro grab. ¿Me explico? ¿Puedes intentarlo? Sí. Fair. Ok, luego me agarras... Corres y me agarras otra vez. Ok. Pum. Pum. ¡Ay! Fair. Y ahorita yo estaba en el edge. Ya estabas fuera de el edge. A ver, inténtalo tú. Es que están los controles de esta cosa, güey. No, pero en el aire es igual. Ajá. Ok. 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 Ok, ahí yo quise darle tilt, pero sí lo alcanzaba. Va, 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 va. Cool, 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 perfecto. Ok, entonces, ah, hacia adelante. Ah, bueno, ahí ya tenía más daño. Sí. El knockback se fue hacia atrás. Ajá. Pero sí funciona. Throw combos. Ajá. Igual, muchos de los combos que existen... Ajá. Que la mayoría de los personajes tienen no van a conectar tan fácil con Kirby. Ok. ¿Por qué? Porque es ligero, es pequeñito y flota. Entonces, no se me frustren. Ahorita, tal vez si estuviéramos utilizando un Mario. Ajá. Por ejemplo. Lleno de... ¡Ay, ay! Ajá. O el jogleo de Yoshi hacia arriba. Ajá. Va. Cool. Entonces, quieres ir a plataformas, me dijiste. Sí, nada más para mostrarles que este... Cómo mata ese movimiento. Y también para mostrarles el up air en plataformas. Cool. El up air, el up smash. Pues vámonos aquí mismo. Te encantan los aéreos, güey. Ya me di cuenta. Todo lo confundes. Es el pan de cada día. Que si son Kirby, quieren estar utilizando muchos ataques aéreos. Déjenme decirles. Porque es donde brilla. Ajá. Tiene una movilidad impresionante ahí. Creo que esa es plataformas. Ahí está. Ah, no, mira, sí. Sí. Yo creía que eran muy altas, pero sí. Es que este es Battlefield. Pero sí me alcanzas. Ahí está. Ok. O sea, puede matar en ese lugar si tiene suficiente daño el personaje. Ajá. Y también, ¿qué queríamos mostrar en plataformas? Ah, ok. Bájate. Ah, perdóname. Estás viendo, güey. Perdón, perdón. Va. ¡Bum! Ahí. Pero, ¿sabes también quién tiene el mismo throw? Charizard. Ah, huevo. Sí, sí, sí. Y mata también al Echari. Ok, porcentaje de muerte de Kirbo. Vamos a probar eso. Casi. Casi, un poquito más. A ver. A ver, al 100. 105 por si las moscas. No has muerto. Ah, ya regresa. No has muerto. A ver. 120. 120. 120. Mmm, válgame Dios. Pero sí mata, ¿no? Lo hemos ocupado y sí. Creo que ya estaba yo en muy alto. 150, algo así. Ahorita no estoy haciendo DI, no estoy haciendo nada. Ah, ok. Ahí está mi control. Pero es que sí mata. Ven acá. Ok. ¿Cuánto estaba yo? 150. Ah, no dependen de ese para matar, evidentemente. A ver, vente, vamos a hacer un back throw. Ah, ok. Ok, cool. Mata en la orilla a 150. Vamos a ver si mata a 140. Vente. No hice DI. ¿Quieres que haga DI? Ajá. A ver, con 130, vente. Hiciste DI. Los back throw y los backers tienden a ser los más poderosos en cuestión de daño. Ahorita sí hice DI. Ah, ok. Y volviste. Ajá. Mata a partir de 130. Va. Ok. Eh, back throw mata a partir de 130 y up throw mata a partir de 150 a los, a los ligeritos. Ajá. ¿Será que con un pesado sea diferente? A lo mejor sí. ¿Quién sabe? ¿Cuál es tu copia favorita de Kirby? Eh, cuando usa los cascos de Samus. Ah, está chido. A mí me gusta con, con el guasón, güey. Sí, ah, que saque su pistola, ¿no? Sí, güey. Entonces, um. Kirby es bien bonito. Kirby es un gran personaje para iniciar el juego. Te enseña muchas de las cosas que están relacionadas a movilidad. Ajá. No es como Mario que te va a enseñar cosas relacionadas a combos. A combos en particular. Creo que la, la triada del, del inicio sería, no sé, Lucina, Mario, Kirby, ¿no? Lucina te enseña spacing, ¿no? Ajá, Lucina para el espacio entre los personajes, Mario para combos y Kirby para juego aéreo y regreso. Que es lo más importante, ¿no? En este juego, poder regresar al stage. Entonces, esto ha sido la, pues, el aprendiendo a Kirby. Y, en un momento, no, no en un momento, nada. Spoilers. Ah, el miércoles, ¿el viernes? En dos días los vemos con Juegos Online, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va. Espero que mejor, güey, porque ya no puedo más. La neta, nos va a ir bien. Kirby nos gusta mucho como personaje. Sí. Nos vemos en la próxima, Masturbandidos. Se me cuidan. Rasenguitán. StagePike, coño. Sí, este, forwarder a stage, mata, chavos. True combo, güey. True combo. También backer, ¿no? También el vaquero. Nos vemos en la próxima.